Seguimos girando por la pantalla de Taze Sport, no sé si me adelanté, pero lo tenemos al señor Matías Rossi acá, era el momento que estábamos esperando. No lo tuvimos en el final del año, donde muchos decían que había sido el piloto de la temporada, pero lo tenemos hoy para hacer un poco el repaso de lo que dejó el año pasado y también para lo que se nos viene y lo que pasó el fin de semana pasado, porque fue uno de los grandes protagonistas de Mar de Ajo. Sí, lo único que te digo, antes de meternos en el mundo Rossi, que por cierto es un lindo mundo, te veo charlando con Matías y te digo que te ponga la pila porque tenemos que hacer un programa, Leo. Pero, ¿qué te pasa? A mí no me pasa nada, Pollo. Con la promo de móvil, Pollo, te digo, ya no me caliento por nada. ¿Qué decés? Que no me caliento por nada, es que con la promo de móvil este verano enfrió todo. Todo menos mi pasión por el Super TZ2000, porque con la promo de 4 litros de móvil 1 te llevas el cooler oficial de la competencia más caliente, Pollo, y ese que tenés vos en tus manos, que yo ya tengo uno en mi casa. Exactamente. Mirá, fijate, una cosita solo y lo llevas así, a la playa, donde quieras ir, a la plaza también puede ser, ¿por qué no? Y llevas aquí adentro porque mantiene todo lo que es frío, calor, está muy, pero muy bueno, te vas a Pilates, te lo llevas. Rossi, por ejemplo, lo tiene sponsor en el Super TZ2000, así que debe tener uno. Mirá. ¿Podemos llevarlo a la carrera? Nosotros la metemos ahí en la oficinita técnica. Sí, de paso sumamos una marca, ¿no? Por supuesto. Se usa mucho que las chicas, las promotoras tienen que tener en frío, digamos, el agua que ustedes toman, lo que sea. En este caso lo tienen acá al lado del auto, lo tenés. Y los brisos sí vas tomando. Che, un saludo para el Puré Gorsa, el amigo de Pringles, que es fanático de Guillermo Mortelli y está mirando a Norte y le mandamos... Y a Norte, a Norte también. Y a Norte, exactamente. Ah, sí, le llaman Norte. Sí, la dupla de Mati. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés bolsito de pollo? Después, después, después. En un ratito vamos a mostrar porque lo vamos a aprovechar. Viene de la conferencia de prensa también del turismo nacional, vas a estar debutando este fin de semana, Mati, una nueva categoría para vos. Así es, así es. Por eso llegué un poquito tarde, pero bueno, contento de haber estado ahí. Estuvimos en el ACA con muchos de los pilotos, bueno, Hugo Paoletti, Massacane, que arrancamos justo ahí en La Plata. Y bueno, contento de ingresar al TN. Tuve algunas idas y vueltas con la categoría de siempre estuvo todo bien, pero que por ahí se daba, que no se daba mi ingreso. Este año se redondió todo, así que contento de poder estar incursionando y bueno, viendo a ver cómo nos va. Que sea con éxito. Gracias. Es bueno para un piloto, vas a tener ocupado todos los fines de semana. Digo, siempre estábamos con la disputa de esto de que no hacía categoría, se perjudicaba, pero digo, esto de estar todo el mes corriendo, no tenés descanso. No tenés descanso. Está bueno por la actividad en sí que me gusta correr, correr, o sea, soy corredor y me encanta correr. La realidad es que lo que más sufro son los viajes. O sea, si todas las carreras serían acá en Buenos Aires y no me movería de mi casa por viajar, sería mucho más placentero. Pero bueno, todo trabajo, todo tiene sus cositas y por ahí lo negativo son los viajes. Se viaja muy lejos con el TN, con todo, con el TC 2000, el TC viaja por todo el país y eso por ahí es lo negativo. Pero en sí, cuando estás en el fin de semana para correr, está espectacular. Bueno, tenemos muchas ganas con el pollo de hacerle muchas preguntas a Matías Rossi, pero vamos a arrancar con un informecito que tenemos preparado para vos, Matías, porque dispara muchas preguntas, muchas cosas que nos ha dejado y muchas cosas de la actualidad de Matías Rossi. ¿Qué clase de piloto es? Y algunas preguntas que le vamos a hacer después. ¿Qué clase de piloto es? ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! Matías, ¿correrías con forma? Sí, ¿por qué no? No soy fanático de Chevrolet y si algún día tengo que cambiar por una opción mejor o deportiva no dudaría en cambiarlo. No voy a mentir en favor de que la gente me aliente y no soy hincha de Ford tampoco, no soy hincha de ninguna marca, soy hincha de los pilotos. Que quede claro, soy hincha de pilotos como Ayrton Senna, como el Flaco Traverso, como los que fueron mis ídolos. Ante este antecedente no sabe qué puede pasar en la fecha 14, capaz que se vuelva a modificar y eso no es positivo para una categoría. Me parece que Ford no está en desventaja para nada y bueno, por supuesto no me gusta. No me sale el chat, perdóname, pero no me sale. Me pegaste atrás mal, boludo. Y vos me partiste. No, no te sigues. Estás loco vos. Te paso completo así, me pegás atrás. No, pero te sacás pista. Yo recalí que me gobernaba el campeonato. Y no tenés la gentileza de levantar, boludo. Me pegás atrás, tengo toda la marca del paragolpe trasero. Y no tenés la gentileza de levantar, boludo. Y no tenés la gentileza de levantarla. Devejotaverts de levantar. Bueno, un clip que seguramente Le va a dar la oportunidad a muchos que dicen Que nosotros somos hinchas de Rossi para seguir castigando No, creo que yo, hoy la pregunta que me hago es ¿Cuántos quedan que hoy no reconocen a Rossi? Creo que cada vez son menos Y el año pasado fue un año clave para vos, Matías Por estos enfrentamientos, por decir las cosas como las decís Por haber peleado las tres categorías Por meterte vos ya en una raza de piloto Y no en un piloto que a vos te identifiquen Por una marca, sino ser una raza de piloto Como a otros también les va a molestar Seguir comparándote con el flaco Traverso Porque hay muchísima diferencia Pero me parece que fue un año muy importante para vos Para instalarte como una raza de piloto ¿Es así la sensación que uno tiene por ahí? Bueno, ya gracias a la producción Leo apoyo por el clip Porque la verdad que son cosas emocionantes Uno pasa tan rápido el año Es tan vertiginoso corriendo todos los domingos Que vas viendo partes del año Y te emociona La verdad que me encantó el clip que me hicieron ¿Qué sé yo? Soy así, es mi forma de ser Me trae problemas Me trae satisfacciones Y es como soy en la vida Soy así Y bueno, por ahí muchas veces En nuestro automovilismo No se dicen cosas por temer a un resultado Es decir, me lo han preguntado muchas veces ¿Por qué opinás así en contra de la CTC? No estoy en contra de la CTC Para nada, estoy a favor de la CTC O sea, el turismo carretera es lo que es gracias a la CTC Gracias a la dirigencia Gracias a toda la gente que llega Porque se han hecho las cosas bien Para que el TC sea lo que es Pero no por eso no quiere decir que haya cosas mal O sea, un cambio reglamentario Como el que hubo el año pasado Por más que el reglamento esté abierto Técnico, para mí está mal Va a estar mal en el 2012 Va a estar mal en el 2013 Va a estar mal en el 2014 No creo que sea algo que haya que encajar En un ámbito deportivo En el automovilismo O en cualquier deporte De modificar la regla a mitad de camino Y decir que está bien Por lo menos no en mi naturaleza deportiva No lo veo bien Y lo digo, ¿me entendés? Y qué sé yo No es que esté en contra Estoy a favor O sea, gracias a que el TC lo que es Muchísimas cosas logré gracias al turismo carretera Me costó mucho lograr lo que he logrado En el turismo carretera Que no logré nada Porque campeonato no he logrado Pero sí me costó mucho llegar a lo que hicimos Con Ricardo Hoy estando en el Donto Con Mariana Basali Con todo nuestro grupo de trabajo Entonces como que No estoy en contra, ¿no? Pero sí las cosas que las veo mal Las digo como otras cosas que están bien Y excelentes Terminó el año pasado Y a vos se te escaparon los tres títulos No tuvimos la oportunidad de detenerte al aire Porque teníamos otra prioridad Obviamente de reconocer a los campeones Ese no fue el año Quizás este sea el primer momento de preguntarte Anduve poco igual, Leo Sí, sí, ya lo sé Cada vez estás más alejado Y lo hemos hablado de ese tema Pero te pregunto si sentís que alguien Se puso contento el año pasado Si crees que alguien se puso contento de verdad Con que no haya sido campeón No, no Yo por lo menos nuestro grupo Que es lo que a uno le importa Y con quien convivís todo el año Lo vivimos con mucha tristeza Que se nos haya escapado el campeonato de TC Como se nos escapó Dominando casi todo el año Pero había alguno que estaba esperando Que uno saliera campeón Yo no Ahí también te vuelvo a responder No soy de pensar en mala leche Entonces no sé Si alguien lo pensó Allá a ellos ¿Y vos cómo sobrellevaste esto De tener la posibilidad De ser campeón en tres categorías Y que se te escaparan las tres? También que después vos tuviste el reconocimiento De la gente y de la prensa Porque en Visión Auto Un medio de colega nuestro Que hizo una encuesta Con todos los periodistas Te dieron a vos como el mejor piloto del año Yo lo veo como que es deporte Tuviste reconocimiento de ese lado Pero poco en la mano Si es deporte Es deporte Se gana y se pierde Muchos me dicen Que se yo A través de las redes sociales Como hablamos con el Pollo recién Que este sea mi año Y ojalá sea igual que el 2012 O sea yo creo que Repetir un año como el que tuve en el 2012 Es muy difícil En un automovilismo tan competitivo Le doy mucho valor A haber logrado victorias En las tres categorías En las cuales corrí Haber repetido En el TC2000 gané tres En el TC2 En el Top Race 2 Y pelear los tres campeonatos Por supuesto no gané ninguno Y bueno Algo también miraré Y que hice mal Y algo habré hecho mal Porque en definitiva No se logró el objetivo de máxima Que es el campeonato Pero a su vez también lo entiendo Como que es muy difícil lograrlo Entonces Y vos te sentiste en el mejor nivel tuyo Deportivo El año pasado Si Si porque para mi también Era una duda Lo del año pasado Volver a correr en Top Race Y tener un buen año Porque Por alguna razón u otra Dio la casualidad De que Las veces que he corrido TRV6 Siempre digo Es más cansador Y no había tenido los resultados que quería Entonces También lo miro Y digo Realmente rindo Corriendo tres categorías Yo creía que sí Pero bueno Por eso también Volví a ser Top Race Y tuve un año fantástico Entonces bueno Este año se dio la posibilidad De TN A hacer tres categorías Y a intentar lo mismo A ser competitivo Y poder estar adelante Más allá de que es una frase muy usada Que el campeón es el mejor ¿Crees que es un poco injusto? Que en alguna tendrías que haber De mínimo salido campeón? No lo considero injusto O viste el típico comentario del fútbol Que Los goles no se merecen Claro Viste Como puede ser Que no lo merecían Y ganó O sea la pelota La tenés que meter entre los tres Está bien Pero fuiste el mejor piloto En algunas categorías Digamos Los logros de todo el campeonato Obviamente Que sale campeón Por algo salió campeón Los logros de todo el campeonato Hubiste merecido salir campeón alguna Mati ¿Qué sé yo? No lo sé Eso no lo sé O sea el resultado es uno Y no se dio el campeonato O el campeón moral Viste que a veces está el campeón moral Vos te sentiste campeón moral Existe Muchas veces son situaciones Y yo por ejemplo El campeonato que El campeonato de turismo carretera Cuando se cambió el reglamento Ya estaba terminado Sabía que en condiciones normales No teníamos chance de ganarlo El campeonato de TC2000 Me dolió más perderlo Creo que hicimos un gran año Paramos en algunas carreras Por confiabilidad Que lo sentimos a fin de año Llegamos a una última carrera Muy apretada Donde se dio un carrerón Lo peleamos con pecho Y es como que lo tuve muy cerca En la mano Y haberlo perdido Por eso una de las partes del clip Que se mostraba recién con Giro Lamy En el podio Hoy ya es una anécdota Pero en ese momento Estaba amargado Porque de no haber sido por ese toque Hubiésemos ganado el campeonato Y no se dio ¿Me entendés? Entonces como que ese Lo sentí más Y en el de TRB6 Hubo un justo campeón Que fue Canapino Que fue el mejor El que más carrera ganó El que más poli hizo Y el campeón Y muy merecido lo tuvo Ahora perdón Me quedó una pregunta Digo Cuando cambia el reglamento El turismo carretera O vos o alguno de tu equipo En algún momento Se barajó la posibilidad Aunque sea en calentura De dejar Aunque sea ese año El turismo carretera Sí, sí, lo pensás Lo pensás porque Es un momento Donde, qué sé yo Venís de mucho tiempo Trabajando, trabajando, trabajando En lograr Cierta excelencia Entre comillas Entre auto Chasis Motor Equipo Y viste Es como que Es un cambio Que te perjudica Y decís Viste Lo considerás Injusto Y bueno En ese momento Lo pensás Pero también Qué sé yo A mí me dio mucha fuerza A nuestro grupo El equipo con el que estábamos Cuando fuimos Lo de Campanera Seguir con Mariana Seguir con Ricardo O sea Es como que Todos nos dimos fuerzas Y Y se siguió adelante Y bueno Acá estamos Hay que seguir mirando para adelante El pasado ya terminó Y hay que pensar en positivo Y ir en busca del objetivo Del campeonato de TC Que por supuesto Es uno de los más difíciles Hace mucho estoy corriendo Y Le vengo pegando en el palo Y no se da Acá estamos En vivo Por Tays Sport Hablando con Matías Rossi Uno de los grandes pilotos De la actualidad Quizás el mejor piloto Estos postas Está acá Matías No es el de la publicidad Es una excepción Dijo Es una excepción Uno de los mejores pilotos De la actualidad Sigue girando Es amante De gran automovilismo El de los pilotos Que dejan algo en la pista Que demuestran Encoraje Como Agustín Canapino También Lo hemos mostrado La rivalidad Lo vamos a hablar En un ratito Matías Cómo está viviendo Vos esta rivalidad De la actualidad Con Agustín Canapino Nos vamos a la pausa Vamos a escuchar A un histórico Del turismo carretera Del automovilismo argentino Lalo Ramos En su nueva función En su nuevo rol Y hablando un poco De cómo está viendo La actualidad del automovilismo Pausa y ya venimos De la actualidad del automovilismo De la actualidad del automovilismo